Gracias por visitarnos este canal Pueblos Mágicos de Alcozauca te invito a que te suscribas le des manita arriba déjanos tu comentarios. ¿Ecocidio? En días pasados nos dimos cuenta que en la propiedad que adquirió el diputado federal Javier Manzano Salazar que por cierto, todo este tiempo de confinamiento estuvo encerrado en su casa, y no se asomó en las localidades de su propio municipio. Seguramente en varios millones de pesos, en el centro de Alcozauca, a unos pasos del ayuntamiento municipal, se dio el lujo de cortar una gran cantidad de árboles con más de 100 años de vida donde anidaban infinidad de aves y sin que nadie dijera nada, porque estoy casi segura que no tiene ningún permiso de la Semarnat, Semar en incluso de la Reguliria de la Ecología, y Medio Ambiente pero como el regidor es de Morena, y el diputado es de Morena se hicieron los ciegos y los mudos. No se vale que por su cargo público no le digan nada, y a nuestros paisanos por ir a traer leña para cocinar los multen. Se los dejo a su criterio y saquen sus propias conclusiones. Saludos, gracias por visitarnos este canal Pueblos Mágicos de Alcozauca te invito a que te suscribas le des manita arriba déjanos tu comentarios.